Nos encontramos con Imanol Regui, el entrenador del Magna Navarra, un histórico del fútbol sala español que ha venido a Valdepeñas a afrontar este encuentro de los 16 años de final. Victoria por dos goles a cinco. Un partido que no se ha presentado nada fácil, míster. Buenas. No, ya sabíamos que iba a ser un partido complicado, una pista difícil, por algo están donde están, en plata, y bueno, tiene jugadores con mucha experiencia también. Mucha experiencia en división, mucha más que bastante de nuestra política. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero bueno, un ambiente precioso, la verdad que la afición espectacular, además para nadie, creo que un ejemplo, y la verdad que un bonito partido. Yo he visto un Magna Navarra que ha demostrado su condición de primera, llevando, no a lo mejor la manija del partido, sino demostrando ese temple y esa caridad que atesora en primera división. Ha hecho mucho daño en el Magna Navarra, le ha venido muy bien. Esos dos goles en los últimos segundos. ¿Puede ser que haya condenado el partido? Psicológicamente, mejor dicho. Hombre, al final, cuando te meten goles, al final de la segunda parte, sobre todo creo que el segundo les ha hecho daño, ¿no? Al principio, bueno, pues ellos estaban arreglando bien, nos estaba costando leer un poquito su defensa, no estábamos fijando bien a los defensores, entonces no podíamos ganar posición. Luego creo que hemos corregido, la segunda parte nos ha estado mejor, hemos llegado con más claridad. Y bueno, hemos tratado también de repartir minutos, porque es un partido vital para nosotros, de un partido durísimo con el Barça. Y bueno, ha salido bien, ¿no? Pero ya sabíamos que iba a ser un partido disputado. Un duro arranque de temporada, con dos victorias en las primeras cinco jornadas en primera. Y este viaje entre semana, un poquito, bastante largo. Sí, bueno, es una competición que es un poco, bueno, sobre todo por cómo se desarrolla, ¿no? Porque al final estás jugando a partido único y lo bonito que es cuando llegas a semifinales ya es a ida y vuelta, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco, cuando menos, curioso, ¿no? Porque al final nosotros somos de división de honor o de primera, pero tenemos que jugar con el factor campo en contra, que está bien para los equipos de plata y de primera A. Pero luego cuando, si llegas a semifinales, que cuesta mucho y te toca un grande casi seguro, entonces ya es a ida y vuelta, ¿no? Entonces, bueno, ya pierdes la probable o poca ventaja que tienes, que es de jugar a partido único en tu pista. Y por eso, pues, bueno, la verdad que es una competición un poco rara, ¿no? Pero bueno, al final hay que jugarla, hay que competirla y ya está. Y acentrarse en la liga a levantar un poquito el vuelo tras este irregular arranque de temporada y el objetivo habitual, meterse en esos play-offs para disputar la Copa de España. Bueno, cada vez tenemos menos presupuesto, estamos ajustando demasiado, al final cada año se nos van jugadores importantes y fichamos chavales. Y bueno, hemos tenido un comienzo duro también, ¿no? Hemos jugado contra Barça y contra Inter, teníamos que ir a Tudela, que también siempre es una pista complicada y para nosotros más. Y bueno, estamos ahí con seis puntos y va a ser complicado estar entre los ocho porque creo que los tres grandes están cada vez con más diferencia con la mayoría de equipos de división de honor. Y creo que, bueno, pues tanto Palma como Jaén y Marfil están llamados a ser cuarto, quinto y sexto, ¿no? Así que va a estar difícil, va a estar difícil. Vamos a intentar competir, como siempre, y a ver hasta dónde llegamos. Pues muchas gracias, míster, de saber toda la suerte en el mundo en la liga y también en la Copa del Rey, que siguen adelante y a ver si el sorteo les beneficia un poquito en el factor de distancia. Ojalá que sí, muchas gracias. Muchas gracias. Venga.